¿Qué es lo que más te gusta que te haga? De comer. Ay, esto se me antojó. Oye, se me hizo agua en la boca y los labios también. Por imitar a mi tío borracho, pues ahí sale la Chupitos que agarra a Liliana. ¿Han tenido crisis Tizoc y Liliana? Ay, sí, cabrón, Ana, ¿no? Sí, claro. ¿De ir a terapia de pareja? Sí. Y se me queda viendo a mí y me dice, ay, ¿es tu hijo? Está muy guapo tu hijo. Y le dije, sí, sí es mi hijo, pero me lo estoy cogiendo. Sí, ¿sabes? O sea, sí, sí es mi hijo, pero lo estoy terminando de criar. ¿Por qué te ríes? Porque digo, ¿no te quieres el anillo? No. Nada más lo aflojo. Bienvenidos a Casa de Mara. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, gracias por suscribirse. No se olviden suscribirse, porque yo sé, me encuentro muchas personas en la calle que me dicen que ven las entrevistas, cosa que me da mucha alegría, pero no se han suscrito, entonces los voy a nalguear. Así que, suscríbanse, por favor, y hoy quiero que vean esta entrevista porque tengo a una de las mujeres comediantes más aclamadas en este país aquí en México y una de las mujeres más seguidas también en Estados Unidos y en otras partes de América. Y la verdad es que me da muchísimo gusto que se haya dado un tiempecito para que venga, porque es encantadora, porque hacía muchos años que no la veía y porque es mi chúper amiga. Está con nosotros Liliana Riaga, la chupitos. Ya llegó el de Valle, y al que no le guste, el que chiquitibula la bimbo va. ¿Cómo estás amiga? No, yo estoy, mi reina, estoy al 100 y estoy bien contenta porque mi invitada es de tu casa, está remonta a tu casa y todo. Ah, ahí es tu casa también. No, gracias, así es mi casa, vale pues, ya llegué aquí a la hora, vamos a grabar otro lado. Oye, bien emocionada, Manta, porque me invitaron y porque te vuelvo a ver, hace cuántos no nos veíamos. Hace muchísimos años. Y tú igualita, ¿qué te haces? No, a ti misma, qué guapa, ¿te conservas amiga? Mira, yo cuando te dicen te conservan es que ya estás ruca. Ah, bueno, yo te dije... Qué bien conservada estás. No, pues ya me sonó. ¿En qué es? No, no te sonó, porque te dije, estás bien bonita, qué bien, ¿a quién te pareces? Y dijiste, ¿a quién no? O sea, ¿te conservas? Quiero decir, te estoy dando un halago. Sí, yo tomándolo por otro lado. Sí, no, no, o sea, de que tampoco somos quinceañeras, tampoco te voy a decir mentira. Tampoco, tampoco, vamos a mentir. Pero te ves bastante bien. Yo te veo muy bien. Ay, gracias. Y me da mucho gusto verte. No sabes qué alegría, de verdad me da verte. Pues qué bueno que me ves bien, porque anoche tuve una diarrea. Qué horror. Pues, ¿qué comiste? Ay, Marta, pues algo que me hizo daño, porque no veía la mía, no, 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 no sabes. Ahora, algo grosero. Perdón que empecemos el tema así, tan fuerte y escatológico, provecho están comiendo. Pero, o sea, alguien se incomoda o se refleja con el tema, porque hay gente que es así, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero a todos nos ha pasado. ¿A quién no? Bueno, hasta a ti, Marita, ¿crees, Mara? No, si yo soy mi persona, ser humano, pues a todos nos le pasa, claro. Sí, Marta, algo no le cayó bien a mi body o a mi cuerpo y... Sí, es que ya Liliana y la Chupitos ya hablan inglés y el perfecto español y el inglés... Bueno, tres, te manejo, últimamente estoy manejando tres idiomas. ¿Cuáles? Inglés, español y pendejadas, ya te las he dicho. A ver, mi Chupitos, yo quiero saber, cuéntanos de tu infancia, cuéntanos quiénes conformaban tu familia, de quién heredas la vena humorística. Pues mira, hablando de la familia de la Chupitos, una familia disfuncional, que quede funcional, pero pues no funciona. Ah, te voy a platicar de la familia Liliana. De Lilianita, de Lilianita. De ahí, la Liliana fue la que me da vida a tu servidora. Entonces, a Liliana vive en la casa de su abuelita, la educa y la crean sus abuelitos, porque su jefa fue mamá soltera en esos momentos, a los siete años fue mamá soltera. ¿17? Entonces, sus abuelitos la agarran, la recorren, para que ya sabes, en esos tiempos, y se quedan a cargo de su educación. Y en la casa de mis abuelitos, por esa vecindad, porque mis abuelitos tuvieron muchos hijos, muchos hijos, doce hijos en ese entonces. Entonces, imagínate, era una vecindad aquello, ¿no? Era la academia, generación tras generación. De hecho, porque ahí llegábamos todos mis abuelitos, ahí llegábamos todos con mamá Mari, era la casa de Mari, todos llegábamos, nietos, sobrinos, tíos. Entonces, mi abuelito, bueno, mis dos abuelitos ya fallecieron, el abuelito que en paz descansé, siempre me vio como que a Liliana le decía, hija, tú, es que tú eres muy chistosa, tú vas a hacerle algo, o sea, tú estas chavitas no sabes qué se refiere, ¿no? De hecho, esto me decía que yo caminaba como, precisamente como borracho, porque caminaba así como los pies abiertitos, y decía, a ti no te van a poder llevar nunca a las cantinas porque te llevas el acerrín, siempre decía eso, fíjate. Pero es cierto que tú, que la Chupitos está inspirada en tu abuelito. No, en mi abuelito no, en un tío. Ah, que era... Era alcohólico, exacto. Pero es un tío súper simpático, era de esas buena copa, muy agradable, ¿sabes? Porque habemos de todo tipo de borrachos, la verdad. Sí, claro, claro, y dependiendo del estado de ánimo, también. También, también, depende de lo que te tomas y con quién estés y cómo estés, ¿no? O sea, todo. Hay varios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Son mala copa, chavos? De cámara uno sí. Ay, ahora resulta que ya no, ni tomamos consejos, cabrón. Ay, perdóname. Ay, no, perdón, perdón. Coronaví... Ah, no. Qué bueno, perdón, Marita, ¿eh? Miren qué bien la tienda. Salucita, por el gusto, amiga. Salucita, por el gusto, amiga. Por el gusto, placer de estar aquí en tu casa. Gracias, chavos, gracias. No se hagan de la boca chiquita, que miren que les gusta. Oye, ay, qué bueno sabe esto. Entonces, muy buena copa. Entonces, Liliana, cuando lo veía, pues cuando andaba en la borrachera, le hacía burla. O sea, así yo, ¿no? O sea, sé tú, te burlabas de tu tío. Sí, le hacía este, a mí, pues como se comportaba, porque me ha vuelto el otro día y decía, a ver, ven, ven, diría tu tío, todos los figuros que hizo, ya sabes. Entonces, ahí iba Liliana a hacerle como, pues como le hacía al tío, el borracho, se puede decir. Como la lotería, el borracho, ¿no? De ahí fue que, que salió el, se puede decir, el cómo, por imitar a mi tío borracho, pues ahí sale la chupitos, que agarra Liliana para hacer a la chupitos. Y bueno, ¿a tu padre biológico lo conociste alguna vez? Sí, sí, lo llegué a conocer. De hecho, qué casualidad que se aparece cuando yo estaba bien famosota en Guadalajara y pide que lo conozca. Yo no sé. ¿Y cómo fue ese encuentro? Ah, fue este, para Liliana fueron muchos sentimientos encontrarlos y para mí, pues me valió madre, ¿sabes? Como que, como que, dice, ¿a quién es ese señor? Pero sí fue así como que un shock, porque, porque, no sé, algo, algo muy raro, ¿sabes? Muy, muy raro, pero, pero pues ya nada más fue el encuentro y el desencuentro. Porque esas personas que dices, ¿para qué te buscan ahorita cuando nunca te, sabes? Nunca te vieron, ¿no? Bueno, según las versiones, porque tampoco quiero juzgar, ¿no? No sé, a lo mejor no lo dejaban que me viera o cómo terminaron las cosas. Entonces, no sé, ni me interesa, o sea, a esas alturas de mí, vaya, ya, como que. Ahora bien, tú creciste con tus abuelos, según me estás contando, entonces, ¿en qué momento supiste quién era tu mamá? No, o sea, de cuentas, sí, sí, ya, ya estaba, yo siempre pensaba que mi mamá, mi mamá, y de hecho le decimos así a mamá y a mi abuela, porque yo a mi mamá, aparte casi no la veía, la pobre, ha trabajado toda la vida, es enfermera, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y no lo digo nada más yo también, porque mi mamá tuvo cinco hijos más, somos seis, más los doce mi abuela, ¿sabes? O sea, no, no. Entonces, pues yo casi no la veíamos, entonces aquí veíamos la parte materna, era la abuelita. Y además, pues ya, obviamente, ya grandecita, pues mira, pues es tu mamá, güey, o sea, ¿sabes? Es que era el trato más como de hermana, pero pues sí estoy consciente de que es mi jefa, aparte la adoro a mi raqueta y todo, pero ya de más grande es como que ya dices, ah, no, mi mamá, mi mamá es ella, ¿no? O sea, mi abuelita la amo, la creo, y sí es como que mi mamá número uno, pero también tengo mamá número dos. Pero, ¿no te causó conflicto en algún momento que tu mamá número uno fuera tu abuelita y tu mamá número dos fuera tu mamá? Pues sabes que sí, porque peleábamos mucho, yo a mi mamá no le hacía caso con mamá, ¿sabes? O sea, yo a quien quería le hacía todo el caso era mi abuelita, ¿sabes? Y yo hasta decía, tú ni me digas, tú eres mi mamá, ese tipo de cosas, sí. Ya hasta cuando crece uno y empieza a ver las cosas por sí mismo, o cuando ya eres mamá, es cuando dices, chín, sí la regué, porque, ¿sabes? Ya como que entras en conciencia, creo. Ahora, ¿cómo es que llegas hasta la universidad a estudiar turismo, universitaria en turismo? En Administración de Empresas Turísticas, sí, sí. ¿Administración de Empresas Turísticas? Sí, sí, te digo que, fíjate, la Liliana estudiando y terminó en esto. Pero dice por ahí que tú hacías quesadillas escondidas para poder mantener tu carrera y también darle dinero a tus abuelitos. Sí, fíjate que esa parte está bien chida, me gusta mucho, me siento muy orgullosa porque yo vengo de familia muy trabajadora, muy trabajadora, mi mamá, mi abuelita, mis abuelos. Y quien me hiciera es que salía, y fui buena estudiante, Liliana fue muy buena estudiante, lo que sea fue buena estudiante, luego ya se apendejó ya, pero fue buena estudiante. Entonces, como pusiéramos una familia de clase baja, no por chaparritos, así. Y muchos aviadores, mi abuelita, pues que vendía, vendía de todo. Y como yo llegué a ir a la escuela privada, pues tenemos que pagar. Y para que me ayudaran para eso, me hacía mi abuelita a quesadillas gorditas, y yo me las llevaba en un topper así grandote, pues para venderlas allá. Pero primero me las metía de incógnito, porque si no, pues no me daban chance, ¿no? ¿Clandestina? Clandestina, pero pues me iba a revivir con las cuchas ardillas, le iba a revivir una deuda con las cuchas ardillas, y un día que nos cachan. Pero aparte era de lógica que nos cacharan, éramos puras mujeres, ese salón no olía pura mujer, con todo respeto. ¿Qué chico? O sea, agarnacha. Agarnacha. Y luego, como en los recesos, pues yo sacaba el puestecito, imagínate. Entonces eso se olía, o sea, mal, y decían los profesores, o sea, no era muy difícil saber que ahí estaba pasando algo. Y hasta que me descubren, pues ya. Y yo cuando les expliqué la situación, gracias a Dios me dio un chance de seguir vendiendo. ¡Qué bueno! Sí, 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 y así me ayudaba a pagar. ¿Y te titulaste? Sí, sí me recibí. Entonces, ¿la licenciada Arriaga? Ah, Liliana Arriaga. ¿Y cómo es que brincas de ya de titulada en administración turística a la comedia? Fíjate que fue bien vaciado, porque Liliana desde muy temprana también trabajó, todo el tiempo ha trabajado, y terminando su carrera le dan su primera oportunidad en un hotel Centuria y de Reforma, ¿no? No ven a pensar mal, trabajaban en alimentos y bebidas. Entonces, sí, porque me decían, ahí en la zona rosa y en la esquina de... La de las botitas negras era ella. La gordita con botitas negras era ella. Oye, no, y luego, ahí se queda un rato trabajando en el Hotel Century y luego una amiga le ayuda, le echa la mano por una agencia de viajes, donde un rato también trabajó en la agencia de viajes, viajes al pandeire, me acuerdo, de una española, guapísima la española, que me enseñó muchísimo. Y de ahí, fíjate cómo es la vida. En esa agencia de viajes, mana, le vendíamos boletos a mi querido Jesús Gallegos. A Chuchito, a Doña Silvia Pinar, a varios artistas, fíjate, como que ya era, me estaban llamadas por ahí. Ya estaba marcado el destino. Sí, fíjate. O sea, mucha, esa agencia le vendía a mucha gente importante, ¿no? Del medio artístico, y de repente, pues este, yo ya en ese entonces le tengo a mi primer bebé, a Miguel, a Liliana. O sea, ¿a qué edad? A los 20, 19, 20. ¿Te casaste la primera vez? Sí. Se casó Liliana por el civil. Se casó Liliana la primera vez. Es que yo estoy de pinche chismosa por ella, ¿verdad? Yo qué chingada. Pero luego es mejor el chisme de la hermana, la verdad. Sí. Porque cuando le preguntas a ellas, siempre... No contestan, se va por la tangente. Sí, no contestan lo que es. Qué bueno que estás preguntando a mi mamita. Total, que te enamoras y te casas. Mira, sí. Ya sabes, te apendejas. ¿Pero te casaste embarazada? Digo, ¿se casó Liliana embarazada? No, Manta, está eso bien. La Liliana bien cerradita llegó a su casa. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes ni la conocían. No, porque me ven así, ¿no? No, de verdad, Dios, bien con su primer hombre, bien, llegó bien. Ya, después, ya, 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 ya. Ya dijo, para eso se guardó tanto, para eso. Y después se me cuide tanto. Entonces se casó por el civil. Luego ya salió embarazada. Tuvo a su primer hijo, Miguel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y luego, pues no funcionaron las cosas. ¿Por qué? Pues estábamos jóvenes también. Estábamos jóvenes y pues porque es que en ese momento Liliana siempre ha querido, sabes, más, crecer, volar. Como que le empezaban a crecer más las alas y ella quería, pues quería más. Y veía que con esta persona, que no estoy hablando nada mal, pero lo invitaba a que crecieran juntos y como que siempre había, ¿no? Como que tú sentías que no iban por el mismo carril. Y luego más, cuando se presenta la oportunidad de que todo el mundo, oye, pero es bien simpática, ¿por qué no? Sale un concurso, sale un concurso en el cual yo nazco, de comediantes amateurs, Riatatán. El famoso concurso de comediantes amateurs, Riatatán, que hace Fernando Arau. El Fernando Arau junto con Luis de Llano, Ortiz de Pinedo, pero bueno, ahí el que hizo todo fue Fernando Arau, ¿no? Y todo el mundo escribe, pero es muy simpática, charala, charala, le decía a todo el mundo a Liliana. Porque a Liliana pues siempre le gustaba ser que la chistosita de la familia o que la escuela, o sea, siempre se caracterizó porque era muy cotorra en la escuela, ¿no? Y decía, no, pues como, o sea, como que mi carnala como ya se veía con un hijo. Y así como que dijo, no, o sea, no, no le llamaba mucho la atención. Tenía que trabajar para el muchachito. Pues no tengo el cuento largo, mi querida Mara, la inscribe un tío, me hablan para la audición. Y digo, me hablan porque yo llegué a la audición. Y cuál va siendo la sorpresa, gente bonita, gente bonita, gente querida, y a la que no está tan bonita también. Que llego a la audición, me quedo a la audición porque ya llegué con el personaje de la Chupitos. Y pasan dos años del concurso, porque, ah, pinche concurso, duró harto, mana. Duró mucho, ¿no? Es que sí fue a nivel nacional, neta. Y cuál siendo mi sorpresa, que gané el primer lugar. Y de ahí para real, aquí está su servidora. Ahora, ¿qué significa Eugenio Derbez en tu carrera? Mucho. A Eugenio lo quiero mucho, lo respeto y todo. De hecho, Eugenio fue el que me dio el premio cuando gané el primer lugar. Porque aparte, el jurado que te calificaba cuando estaba en este concurso era puro comediante ya renombrado, ¿no? Gente del medio del espectáculo, muy famosa. Llegué él con el señor Ruel Velasco, que en paz descanse, y me dio la patadita. Y mira que sus pataditas eran de muy buena suerte. Sí, yo sé. Ya ves que hasta Lucero le sacó un nara. Dios mío. No, que cuando lo hizo así, no, no es cierto, Lucero. Ay, es Kirin, es broma, es broma. Just kidding. También se aprendió esa palabra. No, no, me lo aprendí. Sí, oye, sí, y nos calificaba pura gente del medio ya, con nombre. Chabelo, Paco Stein, o sea, muchos que ya tampoco están, pero nuestro jurado eran ellos. Y en la gran final, Eugenio Derbez junto con mi querido Sergio Corona, mi padrino también, fueron los que me dieron, Sergio Corona la patadita, y Eugenio la aprecié cuando gané. Entonces, sí, mucho, mucho. Y la primera, también ves que me invitan a grabar, es con Eugenio. Es más, les voy a decir algo público, porque esto nunca lo he dicho. Vean, el primer sketch que hice con Eugenio, no hablaban ni como Lachupitos. Me estaba encontrando el personaje que él me decía. No, no sé, yo era Lachupitos, pero él quería otra cosa y ni la voz me salía. Era cuando estamos de policías. Veanlo, y no me van a dejar mentir. No, hablaba como, ay, manto. No, no sé, era otra cosa a lo que están escuchando ahorita. Es que lo tuviste que ir trabajando, además. Claro, mira, yo llegué al concurso, sí, porque ya me sabía, bueno, hablando de Lachupitos, pero con Eugenio me pasó algo muy vaciado. O sea, cuando me dijo, vamos a hacer esto, pero mira que acá, con el personaje, pero aquí y acá. Es como que, no sé, ni le entendía lo que me pedía, yo intenté hacerlo, ¿sabes? Y aparte, con el apuntador, es la primera vez, que igual no sabes, no, no, no. Fue vaciadísimo. Vean ese capítulo de Eugenio porque está súper simpático. Va a decir, cierto, pinche chupito, si así me habla. Y la verdad, la verdad me hablaba y ni entendía el apuntador. O sea, no, no sé. Y además, bueno, trabajaste, has trabajado con grandes de la comedia y durante muchos años. ¿Por qué decides irte a Estados Unidos y vivir allá 10 años? Fraca, es que, yo, ¿cómo te diré? Yo voy a donde me lleven, soy como basurita que lleva el viento, aquí donde me lleven, ¿no? Donde se me presentan las oportunidades. Para empezar, luego Liliana se encuentra, supuestamente ella ya no se iba a casar. Fíjate, por eso somos re chismosas las mujeres, que ella no se iba a volver a casar, que se iba a quedar con solo su hijo. Ella podía, mamá luchona, ¿no? Ya sabes. Jenny le quedaba cortita, con todo respeto. Entonces, de repente se encuentra otro pendejo. Bueno, no, no, bueno, lo puedo decir porque estoy chupito, que ahí sigue con ella. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Liliana se encuentra a ti, Sok. Sí, lo ve. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Se encuentra el pinche Tizó. Es que yo no me llevo bien con ese güey, por eso siempre lo estoy molestando, no hay problema. ¿Qué es no saber que aquí está presente? Es que por ser guapo se cree mucho y cae mal. La gente guapa... Cae mal. Cae mal. Cae mal. Los que son payasos caen mal. Entonces cae gordo. Y es mi cuñado, pero cae muy gordo. Yo sé que le vio pinche Liliana, pero se enamoró. ¿Pero cómo se encontraron Tizó y Liliana? Ah, porque pinche Tizó. Tiene nombre de indio, pero no, pendejo no es. Tiene pendejo no es. O sea, sí, la verdad. ¿Lo que es? ¿Para qué decimos? Sí está bien guapo, pero pinche nombre tan gacho que le ponía un Tizó. Así que, con razón mi carnala, dice Tizó, dame la hora, dame la hora. Así de nombre de verdad. Lo ve como reloj. Dame la hora, dame la hora. Ya nos despertamos. Qué bonita, sí. Es que, pinche, la otra historia estaba así como, ah, no, eso es lo bonito. Gracias por sus aplausos. Gracias. Público, querido. Público hermoso. Ese se trata, no manda que hasta se diviertan grabando. Le hago mucha risa, siéntese, joven. Siéntese y aplaudan, ándenle. Oye, ¿y entonces? Pues cálmate, ¿qué? Que Tizó. Le empezó, le dio, me empezó a ir muy bien, muy bien de chupitos, amén. Hasta la fecha no me acercó. Pero, ¿cómo conoce Liliana Tizó? Ahí te va, fraca. Es que la contratan en un evento, en Michoacán, hace show. Y, de repente, me mandan una flor al escenario y que me invitan a cenar, ¿no? O sea, pero yo iba en mood a trabajar. ¿Así como estas cuestiones? Sí, así, sí, sí, sí. Así de jodida, ¿cómo me ves? No me refiero caracterizadas. No, sí, con el personaje, así, sí. Con el personaje. O sea, yo ya me conoció con el personaje, para que luego no dijera, me cae gordo, pero cortale esa Liliana. Tú ni tomabas, yo y me meto, como chirriones, ¿no? Si así la conociste, bien borracha en el escenario. No, entonces, este, ya nos conocimos en un evento privado. Este, me invitan a cenar en el mismo evento. Nos quedamos a cenar con mi equipo de trabajo. Y se sienta y me dice, nada, ya empezamos a platicar, me lo presentan. Nada, 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 va, va, va. Va, o sea, no pasó nada de acá, está chido, yo, normal, no pelea al muchachito, chararará. No, teléfono. Espérame, pero luego me dice, oye, fíjense, pinches hombres, eso siempre lo digo, cómo son de mentirosos, caen mal, porque cuando ligan, te mienten. ¿Por qué? Me dice, ya te vas, y yo digo, sí, ya me tengo que ir. Ay, vamos a bailar. Y este güey hasta la fecha ni baila. No baila, no baila, y ahí estoy con él, ahí estoy con él. Entonces, bailaron, se pararon a bailar. Entonces dije, no, ya me tengo que ir. Pasa de que cae un aguacero, este como que puso el tizó, puso su cuchillo en la tierra. Cae un aguacero y no nos pudimos regresar. Entonces mi equipo de trabajo en ese momento dice, pues vamos a bailar aquí a la disco más famosa de ese lugar donde estábamos, del pueblito donde estábamos. Llegamos a esa disco y ahí me lo vuelvo a topar. Pero aparte estaba hasta el gorro, la disco y todo, y de repente vi una manta que me hace así, ya sabes. Y en primera fila estaba él. Y me dice, ay, no, que no iba, y ahí como que se dio el click, teléfonos y todo. ¿Y todo o nada más teléfonos? No, no, la Liliana, le digo, a mí véanme, júzguenme, pero no, la Liliana no era de afloja, no, no. No, ¿qué? ¿Se cotizaba? No, sí. Era primero que le pagaran. No, no, no. Luego se le iba a la clientela. ¿Porque sin anillo? No, sí, y el anillo para cuándo, exacto, sin anillo. No, ay, no, exacto. No, 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 porque va a aportar el buento porque es un programa familiar. Ay, sí. Te lo prometo que esa noche no aflojó el anillo, neta que no. No. No, entonces, este güey se acordaba, usaba tan... Estaba bien pedido, los voy a sacar a Barcom, estaba pedísimo. ¿En serio? Pedísimo. Pues así se animó. Pues yo creo, yo creo. Entonces al otro día ya nos hablamos. No, al otro día que en una noche chataya. No, al otro día que... Me regresé, fracas, nos regresamos, no pasó nada, no pasó nada. Aparte se cotizaba así como si fuera que... Llegó un momento en que yo dije, ese güey es puto. No, de veras. No, de veras, de veras. Porque respetaba mucho a mi hermana. De más, mala, de más. O sea, tú querías que manita, besito... Besito, chichindi, sí, así era la verdad, así de que hay una moneda, ¿no? Y así era. Y nada. Yo me le ponía de... Se me desabrochó la agujeta y nada. Y nada. No, es así como que esquivaba, ya sabes, como niño en patineta. Sí, no, bien respetuoso. Y más cuando... Esa noche les platicamos, mira, Liliana tiene un hijo, está pasando... Sí, o sea, ella le dijo lo que es... No quiero nada ahorita, estoy comprometida, tengo un hijo, chará. En ese momento mi carnada se estaba divorciando. Entonces le habló con la neta. Pero llegó, al otro día llegó a su casa, conocí el hombre de mi vida, me voy a casar. Y fue así, ¿cuánto tiempo de que se...? De novios, no, duraron de novios como un año. Pero así de teléfono, de mensajitos, el famoso viper... Ay, no me vayas a salir hasta que se casaron. Así. Y hasta que me casé... No, no me quedé. Ay, voy a creer. Entonces ustedes saben, cuéntenle. Entonces cuéntenle. Neta que sí. Hasta le dije, oye, ¿qué onda? De verdad, yo dije, ¿qué pasó? No, es que mira, yo quiero algo bien serio contigo hasta que nos casemos. Y yo porque le dije, ya no queremos más bebés. Liliana, yo ya no queremos más bebés. Me dijo, uno y ya. Dice, pero hasta que nos casemos. Y dicho y hecho, nos casamos y al mes dos salí embarazada. Quetzali. De Quetzali. Y luego se nos chispoteó. Y luego ya viene mi tercer bebé, de que quería nada más uno y cerró la fábrica. ¿Qué se llama? Tizoc. Ah, entonces ¿para qué estás diciendo que qué nombre tan... Ah, pues sí, porque también se va a chingar el tizoquito, sí, ni modo. Ni modo, ni modo, pues qué. Así como critico al papá también al pobre, ni modo. También a tu hijo la hija. Sí, lo bueno que también es guapo. O sea, a los guapos todo les queda. Hasta los pinches nombres feos. Y así fue, este... Fue como... Pero es de verdad. Si no hablo quién crean, no me lo crean. Pero neta, pinche tizo. Casi, casi yo le... Ya no sabía qué hacer. Pero digo, oye, ya, ¿qué pasó esto? No, 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 neta que no. Pero ya cuando empezamos a vivir juntos, porque hubo un tiempo para que no digan que... No, yo ya estaba como perrito con sed, qué pedo, o sea, ya, ¿no? O sea, un tiempo ya cuando vivimos juntos y ya cuando vivimos juntos, pues sí, pero... Ah, bueno. O sea, no vayan a pensar que... Ya no pensabas que era... Sí, pero dije, pero ya vivimos juntos. Ya somos Ruth May. No, ya, es que más no. Neta, ya ahora digo, no es cierto. Todavía aunque... ¿Y a cuánto llevan? Llevan 20 años. Fíjate. 20 años. 20 años juntos. 20 años. No sé cómo le hace mi carnada para aguantarlo, no mames, no, no, no. Oye, y dime una cosa, hace poco fuiste a Televisa. Sí. Y entonces, a Televisa San Angel, y entonces todo uno empezó a chulear a tu marido, que... Bueno, al marido de Liliana, que musculoso y que no sé qué... ¿Y? ¿Eres celosa? Ah, no, y me gusta que lo chuleen. Ah, no, 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 se los da. No, yo no, yo no. Depende, es como te diré, depende... ¿De qué? De cómo son los, cómo te diré, los piropos, porque ya hay piropos que como... Es que entre perras nos solemos, mana, ¿sabes? Cuando sabes que ya van directo a morder tu carne, es cuando te pones así. Cuando es, ay, qué guapo, o qué guapa te ves, es bien diferente a que ya llegues en plan de loba, de... Sí, de bitch. ¿Cómo, cómo vas a ver? Así de, ay, tiso, pero qué bien te... Ya sí lo están agarrando, ya sí, no, o sea, no, eso ya... ¿Y tú les paras el alto? Pues Liliana, por pendeja, yo cuando voy le digo, a mí me vale más, pues igual, es su pedo, ¿no? En la casa Liliana, sí. Ah, en la casa cuando te lo agarras, pero... Sí. ¿Pero el qué? No, mira, en la casa como te diré, en la casa Liliana le dice, nada más tú no te enojes, porque a Liliana también llegan mucho y le dicen, ay, qué guanta te ves, y ese sí delante de la gente lo hace, se encabrona. Y ya no, Liliana guarda su compostura hasta la casa. O sea que Liliana es celosona. No tanto. Dependiendo de la... Ajá, dependiendo de la loba. ¿Pero a poco tiso que es un oso? No, tiso, es un pinche inseguro que no tienes idea, te lo juro. Pues no dices que al guapo todo le queda... Ah, no, por eso, pero que se hace inseguro con esa guapura que es muy celoso e inseguro, sí, sí, sí. ¿Pero por qué es celoso? No sé, mana, así es, así es, a todo mundo ve que se quiere tirar a su vida. Ay, si no me lo digo yo. Sí, todo mundo piensa que le va a venir a chingar su cajita de oro. Si pendejo no es, es mi Luisito Rey. Ah, es tu Luisito Rey. Bueno, ¿y te ha tocado en algún momento que alguien le tire el perro y tú estés ahí presente y le digas algo a ella? Sí, no fue en Televisa, pero no voy a decir la palabrota, pero se lo van a imaginar. Íbamos llegando de Los Ángeles, a Los Ángeles, y subimos a un elevador, entonces iba Liliana, él, y sube una muchacha muy guapa, por cierto, y se le quedó viendo, ya sabes, en el elevador todos como pendejos, ¿no? No sé qué ven hacia el cielo, pero todos ven hacia así, y de repente se cruzan las tres miradas, y la tipa, pues ya había visto, Liliana, que se le quedaba viendo muy sabroso a Tizoc, y se me queda viendo a mí, me dice, ay, ¿es tu hijo? Está muy guapo tu hijo, a veces. Y le dije, sí, sí es mi hijo, pero me lo estoy cogiendo, ¿sabes? O sea, sí, sí es mi hijo, pero lo estoy terminando de criar. Para no decir la palabrota, pero así se la dice. Ay, pero sí, ya, díla. Sí, sí, sí es mi hijo, pero me lo estoy cogiendo, le dije. ¿Y qué te dijo la mujer? No, yo no sé si se bajaba en ese piso, pero lo que quería la chava era salirse ya del elevador. ¿Y Tizoc qué hizo? No, pues se cagó de... rojo, rojo, pero se cagó de risa. Y es que hace tan muy poquito subiste una foto donde estabas así, de negro, con plumitas acá y todo. Bueno, ¿fuiste la sensación de las redes? Ay, es que piensan que todo es así, ¿no? Pues uno tiene debajo de todo esto hay buenos pedazos, ¿no? La neta, ahí viene. ¿Sí? ¿Pedazos o buenos? Buena carnicería, sí, sí, hay bien acomodado, pues tú sabes. Pues fajas y todo, hasta los pantalones que te suben las nalgas, ya todo te queda perfecto. La verdad, aunque después llegas y todo se te cae, ¿no? Pero... No, fíjate que hasta en esa ocasión, Tizoc y el fotógrafo que llevamos fue el que nos tomaron las fotos, fue para los Óscares, ¿no? En un evento. Si tratamos de que Liliana en ese tipo de eventos, pues haga el contraste de las chupitos, porque si no, pues van a decir, uh, pues mejor que ni se disfrace, están igual, ¿no? Entonces sí trata Liliana y te hizo mucho de cuidar ese tipo de cosas, para cuando uno salga bañadita, pues salga. Y cuando salga bañadita es cuando se enoja. Sí, no, es de todo, de todo, se enoja, es de veras, ya le dije que se va a poner, se debería de llamar Francisco, porque hace mucho pancho, mucho pancho, mucho. Oye, y cuando tú estás así, así arreglada como en las chupitos, porque yo me acuerdo que me decías, ay, maná, yo para salir a escena me tengo que desarreglar o arreglar. Sí, exacto. Este, ¿te han llegado a tirar el perro? Sí, ¿qué crees? Ahora van a decir que no, porque son bien pinches metiches y en, sí, en crébulos. Las chupitos tienen harta suerte, maná, te lo juro. Y, no, ahí está el pizón, neta, y me llegan, vea, y aparte que creen bien guapos, pero, ay, no, ya no quiero guapos, salen bien pinches caros, no, ya no. Oye, pero tengo suerte, sí me llegan. Pero, ¿cómo te llegan? Así de, cuando me, ay, que una foto, que me mandan así mensajitos, ya sabes, al escenario, o te invitamos a la botella echada ahí, tan solo cuando te agarran para la foto, ¿no? Un besito. No, no, me, ay, no, una vez, una ocasión, un tipo que me dio mucho coraje, porque yo, buena onda, sí le quise dar la foto, y me la envió así, todo así, ay, no, 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 no. ¿Y qué le hiciste? Ah, pues casi me lo madreó, pero, pues, no lo quitaron. ¿Pero qué le dijiste? No, pues, la gente dijo, ¿qué te pasa, güey? O sea, no, o sea, ese tipo de personas, sí luego se pasan de chistosos. O que te quieren jalar y eso, sí te van el agarrón de la pompa. Y te andan rompiendo el suete. Sí, no es por viejo, es porque así me lo rompen, me echan mucho el perro. ¿Y Tizoc está presente cuando pasan esas cosas? Sí, sí, pasó de enfrente de él. Ha pasado igual que, o me dejas bailar con ella, porque digo, es bien celoso, y le tienen que pedir permiso a Don Tizoc, y él no. Y yo, ay, déjame bailar, ya sabes, pues, no baila. Y el chavo estaba muy guapo esa ocasión también. Dice, es que aquí hacemos lo que la muchacha dice. Y yo, déjame bailar, no, y los lejos, no. Totalmente que nos esperamos a bailar, y soy yo como para dejar de molestar a esa pelicera, dejar de molestar. Y empezamos a bailar, y va, y se nos pone en medio de los dos. Pero va a querer bailar conmigo. Entonces ahí se iban a armar, ya sabes, putazos, ok, putazos, ok. De ese estilo, pero sí, sí tienes suerte también, no te creas, la chupis. Ay, como la ven, trae también su buen pegue, ¿no? Su buen colibrí. Sí, muy buen colibrí, a mí. Bueno, pues, entonces, estábamos en que te fuiste, se fueron a Los Ángeles a vivir. Sí. Bueno, de hecho, nos fue, ah, bueno, retomamos todo porque nos perdimos, y hasta el pinche colibrí salió allá. Salió volando. Salió volando. Fíjate, lo que pasa es que el Tizoc es de allá, el Tizoc es ciudadano. La Liliana no pendeja, pues, quería papeles, ¿verdad? Ah, quería ser American Citizen. American Citizen, claro. Que ahorita ya está como dudándolo. Entonces, pues, se ponen las cosas feas aquí en nuestro México lindo y querido, en aspecto de inseguridad y en aspecto de trabajo. Yo llevo un momento en que la chupito se queda sin algo estable. Y por obra de mi Dios bendito, amén. Nos invitan a programas allá a Estados Unidos, a Estrella TV. Les gusta mi participación. ¿Es que estuviste con Platanito? Estuve, no. Platanito tuvo su show y yo tuve mi show. ¿De tu Twitter? Exacto. Entonces, les gusta mi participación y nos piden que si queremos quedamos allá. Entonces, fue por trabajo y por todo lo que estaba pasando aquí en nuestro México, que aceptamos la oferta. Y ve en todo Dios, 11 años allá nos estuvimos de seguido, porque fue también lo que ha durado nuestro programa. Duró el programa. Entonces, todos son americanos ya. Sí, bueno, menos mi hijo mayor, Miguel Ángel. Bueno, mi sobrino, ya no sé ni quién soy en estos momentos. Miguel Ángel es residente y yo residente. Estamos por hacernos ciudadanos. Pero mis hijos ya, que salen naciones. Los de ti son naciones allá. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, y luego, ¿por qué decidís regresar? Por ahorita, por esto de la pandemia, pues yo quería ver, bueno, se nos presentaron también oportunidades de trabajo de venir aquí a México. Y aparte, pues yo quería ver a mi gente y hacía mucho, amiga, porque si nos encerramos allá, literal, cuatro meses, literal, de, si nos cuidamos bastante de no salir para nada. Pero mi hijo mayor está acá. Y aparte, pues si extrañas a la familia y wherever. Y luego sale la oportunidad de trabajo, de que nos invitan a grabar cosas. Y como dijimos, pues se puede, pues nos venimos un ratito por acá. Pero así todavía no sabemos si nos vayamos a quedar o no. Nada más es como que nos están invitando a hacer cosas. Estuviste en Televisa, te digo, hace poco, en el programa Hoy. ¿Y de ahí salió algo? ¿O se van a abrir, no sé, programas de comedia? Me encantaría, Flaca. Pero la verdad, la verdad, te lo juro, mi tirada, yo estoy, bueno, yo voy a donde me inviten. Y sabes que siempre, soy una mujer como tú que me gusta mucho trabajar, yo no tengo miedo al trabajo. Y tengo que trabajar, ¿sabes? Dependen mucho de mis borracheras. Entonces, a donde hay trabajo, yo ahí estoy. Entonces, nos invitaron. Hay muchos proyectos, estoy muy emocionada porque voy a estar en la obra de Kate, en su monólogo de Kate. Estoy ok con mi querida Kate de Castillo. Vamos a ir a grabarlo a Guadalajara. ¿Cómo cree? Sí, estoy muy contenta, Kate de Castillo. Anteriormente estaba mi querida Roxana Castellanos, pero no sé esta ocasión si se va a poder. Pero creo que vamos a estar Kate de Castillo, Bárbara Torres, una chica muy talentosa de Estados Unidos. Y obviamente Kate de Castillo, tu servidora. Uy, qué maravilla. Y yo, con su monólogo de ella, estoy ok. O sea, entonces hay bastantes cosas. Y pues luego a donde yo me inviten a trabajar, yo estoy feliz. Oye, pues para ir a verlas, a visitarlas. Sí, claro, en Guadalajara. Ahí te avisamos, amiga, porque digo que creo que va a ser... ¿Solo va a ser en Guadalajara? Sí, pero creo que va a ser por medio de línea... ¿Cómo se está haciendo ahorita? Ah, streaming. Ajá, pues se está haciendo todo ese rollo, pero se graba creo que en Guadalajara. Entonces la próxima semana, dos, en dos semanas, estamos yéndonos para... Vuelvo a lo mismo, vengo por cuestiones de trabajo. Me invitaron a grabar a TV Azteca y Juárez, encantó mi participación y me están ofreciendo... Ay, no, ahí luego te platico cosas interesantes. Y para que no se les vaya la energía. Exacto, amiga, exacto. Siento que venimos... Esta pandemia a muchos nos ha quitado, pues, si no es que a todos, ¿no? Nuestra libertad, el apapacho, el abrazo, pero también considero que nos ha tardado mucho y sobre todo aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje? Aprendizaje de que el vivir es hoy, el día, hoy, hoy, hoy. Y todo en vida, todo en vida, ¿no? El valorar cada momento, cada segundo, porque vuelvo a lo mismo, es hoy. Podemos tener todos los proyectos del mundo, podemos tener la agenda llena, podemos tener todo el barro del mundo, carros, ropa y todo, pero nunca sabes, nunca sabes si mañana te va a llegar, ¿no? Entonces, el momento es hoy, quiere, abraza, papá, chabeza, perdona, hoy. Y así, como lo decimos nosotros los... Bueno, los que no toman los alcohólicos, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, ¿no? Que todavía no es mi caso de que vaya a la doble... Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje, que te conozcas a ti misma, la tolerancia que pueden tener. Cuando te quedas, cuando te encuentras con uno mismo, que dices, ya me tengo yo hasta la madre, no sé si te llegó a pasar. Yo creo que a todos, esta pandemia, que nos queremos gordos nosotros mismos, porque no sabemos tolerarnos, ¿no? Yo creo que aprendimos bastante cosas. Algunos para bien, otros para mal. Yo sé que la mitad o la mayoría nos quisimos divorciar, me incluyo. Otros no. Hay a poco. No, pero yo no, porque yo ni estoy casada. Oye, pero, pero, si, digo, han tenido crisis Tizoc y Liliana. Ay, sí, cabrón, Ana, ¿no? Sí, claro. ¿De ir a terapia de pareja? Sí, claro, sí. Es que son una pareja normal, común y corriente. Más corriente de común, pero... Sí, y se han tenido sus distanciamientos también, claro. Pero ha habido problemas muy fuertes. Pero considero que hasta eso me cae mal el muchacho, pero... Y mi carnala, que la quiero mucho. Este, pues cuando hay amor, ¿no? Ya después de 20 años, ya no cualquier viento los tumba, considero. Pero, ¿qué problema tan fuerte puede ser como para ir a terapia de pareja? Ay, amigas, son muchas cosas. O sea, lo que pasa es que Tizoc y Liliana viven las 24 horas del día, porque... Juntos. Juntos, porque aparte... ¿Juntos? Juntos. Es su manager, es su esposo, es el papá de sus hijos, es el hijo mayor de Liliana, casi, casi. Entonces, es una convivencia de todo. Nada más se separan para ir al baño, se puede decir, ¿sabes? Entonces, de repente sí hay mucho... Roce. Mucho roce, o que los hijos ya no piensan igual, ¿sabes? O que el hijo mayor ya piensa igual, diferente que él y que... No sé, son muchas cosas y que ahí debes de estar tú en medio como... Pinche, este... Que parece que están en un ring y tú estás ahí de pinche referee, ¿sabes? Ese tipo de detallitos. O cuando se quiere poner bien pendejo con cosas que la otra dice, no, ¿qué te pasa? ¿Con cosas como qué? Pues es que... Es que son temas muy delicados, güey, ¿de qué? Quiere... Me cae muy mal el esposo de Liliana cuando quiere meterse en la vida de su familia o que critica a la familia cuando él tiene los suyos, ¿sabes? Entonces, es eso. Cuando hay pedo, digo, no te metas... Su familia es su familia, tú tu familia y ese tipo de cosas. Ven, vamos a ponerte una sillita aquí y vamos a hacer casos de... Mujer casos de la vida real. No, 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 no. No, pues digo, que pase el desgraciado. No, bueno, te digo, y viceversa él, si luego le preguntas a él, claro, luego le entrevistas, es a lo mejor, no, es que es lógico, va a decir, pues a mí me molesta o hay problemas por este tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, como cualquier pareja, o luego que llegan a hacer cosas que no se deben de hacer por no pensar las pinches cosas y hay consecuencias. Entonces, es ese tipo de cosas, pero vuelvo a lo mismo. Bueno, considero que la relación ya después de 20 años, no estoy diciendo que, como diciendo, ay, no va a pasar. Hasta ahorita este momento, bendito mi Dios, están bastante bien, la verdad están bastante bien. Están pasando cosas bien bonito con ellos y los veo muy bien, ¿sabes? Entonces, hasta ahorita vamos bien, mañana quién sabe, es como la pandemia, mañana quién sabe, entonces. ¿En qué color está el semáforo? No, estamos en semáforo a toda madre, ¿no? Verde. O rojo, porque eso en el mes. Ah, no, pues ya. Ah, qué va a chingar. No, amiga, estamos ahorita, creo que estamos en este... Ahora, ¿sabes qué me llama mucho la atención de tu carrera? Que nunca te he visto envuelta en un escándalo, en una polémica, en un dime direte. Creo que, ¿cómo has hecho para mantenerte al margen de cualquier tipo de conflicto? Pues no lo has visto porque no has leído TV y novelas. Ah, que la chingarra. No, fíjate que sí, sí hemos tenido dos que tres asuntitos, pero en el boda del tema... Pero nada. Nada que ver por gente que quiere hacer mal. Pues eso, fraca, pues nada, me dedicarme a trabajar, a tratarme de llevar bien con todos y no darle juego a la gente que quiere sacar nota. Tú lo sabes que... Tú crees una periodística distinguida, honorable y respetable. La verdad, que sabes tu trabajo, flaca, la neta, y ahí sí mis respetos. Que tú sabes, cuando tú les das hilo y ellos siguen jalando, pero cuando tú ya quieres más y tú te prestas, pues lo vas a tener, ¿estás de acuerdo? Entonces, como con democracia, le dices, ay, no, gracias, o no te interesa eso. Te dedicas a trabajar, a hacer lo tuyo, ¿para qué? Ahora, si te quieres dedicar a hacer escándalos, pues sé escandalosa. A mí lo que me encanta es reír a la gente, que se la pase a toda madre y más en esos momentos. Qué necesidad de pinches escándalos, para eso ve la tele, para eso ve las noticias, para eso ve a muchas que les gusta ese tipo de cosas. Oye, y por ahí me dijeron que también, ¿tenían pensado hacer un canal de YouTube de cocina? Tizoc y Lachupitos. Pues es que, no sé, ¿qué vas a hacer canal de cocina? Sí cocinan los dos, ¿no? No, sí cocinamos. Salsita, sí. No, y cocina, reviene el Tizoc, bien rico, pero bien rico cocina. ¿Qué es lo que más te gusta que te haga? De comer. De comer. De comer. Ay, bueno, no es... Ay, esto se me antojó. Oye, se me hizo agua la boca y los labios también. Fíjate que hace unos totopos, no son cualquier totopos. Un día te los voy a traer aquí, tú misma. Pero de veras. De verdad, te lo juro que sí. Yo voy a proporcionar, bueno, Tizoc va a patrocinar los totopos. Y unas salsas, Mara... ¿A proporcionarlos o a patrocinarlos? A patrocinar. Yo lo proporciono y los patrocina, ¿ok? Entonces, pero no son cualquier totopos. De mí, de mí te acuerdas que hasta me vas a pedir más, de verdad. Y unas salsas buenísimas. Es muy bueno para la cocina. Y aparte, hace unos camarones tipo Luciana. No, no, no. ¿Cómo son los tipo Luciana? Los que te venden así, como con una bolsa de plástico. Y que los bañan con un chile rojo. Y traen elote, papas. Así como si fuera un batidillo. Así se llama. Es una bolsa de plástico. A mí, no, no sabes qué delicia. Es como chile en aceite. ¿Eh? En especies. En especies. A mí, a él le gusta mucho. Es muy pinky, te digo. ¿De chile? Sí, un chile buenísimo. Es muy bueno para chile. Entonces, y las especies. Bueno, ya no tanto, ya no tanto. Sí, últimamente ya. Ese pinche calambre ya está muy cabrón. Oye, no, no, no. Invitó a Chupitos y de repente se le sale hasta el viernes a ir con sus reclamos. Porque mira, que no sé qué. No, bueno, qué cosa. Bueno, y dime cómo diseñas tu vestuario. Ah, fíjate, pues es una... El primer diseño, güey, fue tomado a... Fue muy vaciado porque hicimos como una mezcla. Teníamos una vecinita en ese entonces que estaba media mal de su cabecita. Entonces vestía muy flojo y así, no combinado. Y luego empezamos a ver a todas las personas que sufren por el problema del alcoholismo. Obviamente no están, ¿sabes? Es un problema real que existe y no todos visten de esta manera, pero tampoco visten tan, tan, tan mal. Yo conozco unos alcohólicos que me respeto, no es mala hora. Bueno, pero el chiste es eso. Agarré para... El chiste es y no voy a quemar a nadie. Que le traje la chingada y les encanta el pedo. Entonces agarramos la combinación de ese momento de la vecinita que vistía medio fodongo. Lo flojo porque de la persona que toma ya no estaba al pendiente de cómo se cuida. Y al principio era una camisa azul como rota. Me acuerdo perfectamente. El color de la falda siempre fue el mismo. Modifiqué la blusa, el color de la blusa. Me gustan mucho los rosas. Y el suéter... Le trae una mano puesta ahí. Ah, sí, es que me iba a caer y me agarraron. Ay, 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 se va a caer el aparato. No, yo te agarro el aparato. Mira, acá trae el gato, que es el juego de la vida, ¿no? O sea, la vida es un juego. O sea, no, pero no trae el gato. ¿No trae el gato? Sí trae el gato, pero no. Ah, le faltó el juego. Pero préstame un plumón ahorita. No, no es cierto. Oye, ¿dónde está? Te quiero mucho. No, no es te quiero mucho por acá. ¿Sabes qué significa? ¿Qué? Es Tizó, Quetzal y Miguel, los hijos de Liliana. Ah. Pero queda padrísimo, como te quiero mucho. Pero en realidad son los nombres de sus hijos. Y tiene muchas gracias. La ha sido modernizando. Ha sido modernizando, pero aparte... Y me ayuda mucho acá. Te digo, tiene su gracia el diseñador Tizó, que es el que me echa la mano en... ¿Y los calcetincitos? Es que la lavadora siempre se chinga uno. No me vayan a criticar. La lavadora siempre se chinga un calcetín. Para que no digan que hay, no están iguales. Y ando con marca, no mames. O sea, para que tampoco critiquen, ¿eh? ¿Cuál marca? Esa. Ah, no sabía. Antes muerta, qué sencilla. Qué sencilla. ¿Y los chones? Sí, sí traigo. No, sí, pero ¿cómo? Y más de anoche que tuve harta diarrea, ¿no? Ay, perdón. No traigo chones, traigo pañal. Y la peluquita también ya le... Ya, ya, sí. Que se va, se va, se va, se va... Antes de pintar los dientes. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de mi tía Mara? Sí, me conoció pobre Mara. ¡Ah! No, sí, efectivamente, los dientes se pintaban y todo. Pero gracias a Dios, pues ya... No, pero cuando terminaba el show, terminaba toda batida de no se me despintaban, ¿sabes? No sabía. Pero gracias a Dios, ya, conocí a un buen dentista, que es el único dentista que hace dientes negros en vez de blanqueártelos. Entonces, ya, yo me pongo el chimuelo y vámonos. ¿Cómo? Bueno, ya, me estás muriando, bien bonito, que bien la mala, ¿eh? Dije, chimuelo, ¿y cómo? ¿Ya viste? Dame, jaja, jaja. ¿Qué pasó? Mara, ¿qué te pasa? No voy a decir que es por mi culpa, ¿eh? Va a decir, che pinches amistades traen mal a la cosa. Ay, Marita hermosa. Pero bueno, entonces ya yo la veo totalmente renovada con sus escapulares, es infalible. Ah, sí, hasta el presidente los trae. Pues claro, hay que traer sus escapularios. Yo traigo aquí una crucecita. ¿No siempre traes como un amuleto? Sí, también cargas. ¿Cuál es tu amuleto? Pues, un anillo. Sí, el que siempre, el de toda la vida. No te lo quitas para nada. Bueno, sí, pero... Bueno, pero siempre es el que... Ese es tu amuleto de la suerte. ¿Por qué te ríes? ¿No te quitas el anillo? No. Nada más lo aflojo. No lo quitas. Bueno, ¿y qué viene para ti, mi querida Chupitos? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde te vamos a ver? ¿Qué planes hay? Mira, mi reina hermosa, santa enmascarada de plata. Te quisiera decir, todos mis planes, pero te lo juro, con esta pandemia ya no. Que venga lo que tenga que venir. Y también con todo respeto lo digo para ti. Que venga lo mejor para todos y que disfrutemos el momento. Hay muchas cosas, sí, gracias a Dios. Ah, sí, bueno, primero tenemos lo de Guadalajara y hasta ahí nos quedamos. Y me están saliendo cosas bien bonitas, bendito mi Dios. Bueno, siempre. Me considero una mujer borracha, pero bien bendecida en muchos aspectos. Y están saliendo cosas bien chidas. Y más que estoy aquí en mi México, que es mi país, que amo mi país, que ojalá que me salgan más cosas y a ver lo que Dios diga, eso va a ser. Bueno, ¿y Liliana, si has hecho sus traguitos? A veces. Fíjate que antes no tomaba nada. Nada, nada. Y aunque va a decir, ah, no, neta, no tomaba nada. ¿Cómo van a decir? ¿Cómo van a decir, ah, sí? Sí, porque ya vieron cómo son. ¿Quién los invitó? Ay, jajajaja. Si van a hacer buen público, sean chingón. Ven a decir el público que no cree nada. Sí, que luego no se ríen, no aplauden o nada. No, no, no se ríen o nada. Ahí nada más achatándose las nalgas. Oye, no, fíjate que ella, de verdad, por el problema de su tío del alcoholismo, que sí fue bastante severo, y cuando entró el medio artístico, su abuelita sobre todo decía, prométeme que te vas a cuidar, no vas a tomar. ¿Sabes? Sí, claro. Por la angustia, perdón, que tenían y por el problema que pasamos. Y si no, se cuidó mucho Liliana. Mucho, mucho en todo. Ya sabes cómo es nuestro medio lindo y querido. Pero claro, si hay y tú quieres, lo agarras, si no estás de acuerdo que no. Y ya últimamente de vieja, la Liliana, ya se echó... ¿De vieja que tiene 50? No, menos, mana. Se ve bien de la chingada. No, 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 no para nada. Súper bien, súper bien. Súper bien, es que el alcohol la conserva ella. Ah, eso es. Oye, no, ya últimamente sí se echa sus... ¿Qué? Tequilitas, mezcalitos... Su whisky. Fíjate que era bien coñacera, me encantaba el coñac, pero con eso del azúcar, porque el coñac es muy dulce y se lo tomaba con coca. ¿Por dieta? Por la dieta y por la diabetes, mana. Como viene de familia diabética, le saca mucho agua. Ah. Entonces, por el azúcar, ya. Prevención. Prevención, según ella prevención. Era bien coñacera. Y ahorita ya está manejando el whisky. Me gusta el whisky. De vez en cuando se echan sus whisky. Cuando se pone loca, se echan tequilita. Se acaba echando unos mezcales, ¿no? De los conejos. Con un alacrán, mana. Sí, muy rico. Muy bueno. ¿Tiene un alacrán a la boca? No. No, yo sí. Más bien al calzón. Oye, yo no lo había probado así. Al principio me dio así como que, ah. Pero, pero, ¿el alacrán vivo? Ay, no, 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 no. ¿Nunca te has metido un animal viviente? O sea. No, jamás. No, mana, imagínate. Si de por sí con eso vino el pinche coronavirus. No, no, algo. No, mejor algo. ¿Tú qué animal te has metido viviente? No, yo pregunté. Me preguntó lo mismo. No, por eso. Pero no. Ahí sí. Ay, ninguno. Ahora sí. Ay, ajá. Ajá. ¿Qué te dije? A ver, ¿y por qué con Mara no dijeron eso? A ver, ¿qué animal te has metido? Porque no ves que nada más están sentadotes y no dicen nada. Por eso, pero, ya fíjate. ¿Qué animal viviente te has metido? No, ninguno. Ah, ajá. Ay, verdad, soy yo una persona y conmigo todos. Si saben, ¿verdad? Ay, sí nos hemos metido alguno que otro, amiga, la verdad. ¿Cómo cuáles? ¿Tú cuáles? Yo he metido este... Un baboso. Me he metido una vez un baboso. Y no lo vuelvo a hacer. No. No. No, no es lo tuyo. No, no es lo mío. Me caga que me... No, me choca estarme limpiando la boca. No, es que cuando... Ya ves que cuando el baboso camina... Pero yo lo hice para ponérmelo para la crema del baboso. Ah, sí. Con razón tienes tan bonito cutis. Sí. ¿A poco sí se ve? Ay, no, ya. Este programa va a decir... Qué bárbara, Marita, ¿eh? Qué bárbara. Ay, no. ¿Qué nos dieron? Bueno, entonces... A ver, Liliana. Algo que le quieras decir a la gente que te está viendo en este momento. Que seguramente se están riendo porque... Ay, mía. Eres un show. Mi vida. ¿Qué te puedo decir, Mara? Pues yo, antes que nada, de verdad, te agradezco. Te agradezco mucho tu invitación a tu hermana hermosa. Gracias por la paciencia, mi vida. De verdad, ando todavía como loca. Sigo como loca. Gracias a ti, a tu producción tan hermosa, tan espléndida. Morita digital, Mirna. Tan buen ambiente que traemos. Sí, ya despertaron. Ya despertamos. No, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y qué te puedo decir. Bien contenta de verte otra vez. Ay, yo feliz de ver. Lo guapo que estás, lo chingona que sigues siendo, amiga. De verdad, te quiero, te admiro. Y tú lo sabes. No nos veremos de siempre, pero que el cariño está desde antes, mamá. Desde antes, desde antes. Desde que me pintaba los dientes, fíjense. Yo te fui a cubrir el blanquita. Fíjate. Y el blanquita ya ni existe. Pero tú y yo sí. Ah, exacto lo que te digo. O sea, años. Años. Y qué les puedo decir. No, pues agradecida con mi Dios ante todo. Porque con salud, manita, en estos tiempos ya es ganancia. Y nada, chupir, amigos. Que recuerden que la vida es como una paleta helada. Chupes o no chupes, siempre se acaba. Disfrútala, vívela, gózala. Hoy. Esto. Hay que ser feliz. No mames, hasta me vi bien reflexionista, ¿no? Sí. Oye, ¿cuáles son tus redes? Mis redes, miren, no seré pescador, pero a mí me van mis redes. Es arroba, yo bajo la chupitos, Instagram, Twitter. Y síganme en el TikTok. ¿No te gusta el TikTok, Marita? Yo no tengo la aplicación. Deberías de hacerlo. Los veo cuando están en Instagram, cuando los pasan al Instagram. Deberías de hacerte tu TikTok, maná. ¿Mi TikTok? ¿Y es otra aplicación? No, es TikTok. Pero yo sí le digo. TikTok. ¿Vas a empezar de crítico, no? ¿Vas a empezar? No. En el TikTok de arroba, yo bajo la chupitos. Y en mi canal, la chupitos TV. ¿Está bien? Ah, eso es mi redes. Liliana y la chupitos. Gracias de verdad por haber venido. Y yo a ti. No te llamo porque... Gracias. Él ya logró. Ya saqué a Liliana, saqué a la chupitos, saqué a todas, ahora sí que al dos por uno. Fue al dos por uno. Porque ya no sabía en qué momento contestaba yo, contestaba a Liliana. Le dijimos al pobre del pendejo de piso. ¿No es cierto, chavos? Le dijimos no hagas. Ah, no, pero... No, yo... Le dijeron. Ajá, yo, yo y mi carnala Liliana. Es que ya me lo dijo por el oído. Dile, dile. Me encantó tenerte aquí. Te quiero. De verdad. Te espero pronto y espero verte. Ay, los totopos. Y los totopos. Ya van a ver que sí. Ahora digan... Gracias, muchas gracias de verdad. Gracias, gracias a ti mi querida Liliana. Gracias, chupitos. Y gracias a usted por habernos recibido ahí donde usted está. Gracias, hasta la próxima. La chupitos en Casa Mara. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina